Ahora si muchachos se armó el bochinche. Graciela Beltrán responde a todas las acusaciones de la manera como lo han pintado en la serie. Su nombre era Dolores, la Jen que yo conocí. No muchachos, la bomba estalló. El bracero está bien encendido esperando la llama de cada uno de sus comentarios sobre lo que está sucediendo en este caso de Graciela Beltrán versus Jenny Rivera. Si se acuerdan en el tiempo que Jenny estuvo entre nosotros, ella tuvo en cronazos fuertes, pleitos grandes, pleitazos se podría decir con Graciela Beltrán. Se mentaron hasta el día de las madrecitas muchachos. Pero ahora Graciela Beltrán no le gusta la manera como la han pintado en la serie biográfica no autorizada de Jenny Rivera. Ella siente que la han pintado como la mala y que soy de acuerdo. La han pintado mera grosera, pedante, despiadada. La han pintado de que es ella la que empezó todo el bochinche. Sin embargo, ella cuenta una historia muy diferente. Vamos a permitir, vamos a dejar que sea ella la que nos cuente. Quieren que no hablemos y que nos conformemos con cada cosa que nos inventan, nos dicen, nos juzgan y nos están sacando en la serie. Si se supone que ellos están hablando de la Jenny que ellos conocieron, que fue Dolores, entonces no es cierto. Entonces no la conocían. No la conocieron más que yo, porque la conocí desde que yo era una chiquilla de 12 años de edad. Y ella tenía creo que 18, no sé, y ya era mamá de dos bebés. Entonces empieza explicando y contando cómo fue que empezó todo el merequetengue, el pleito entre ellas. Pero lo que me llama la atención es que pinta a Jenny Rivera como envidiosa, como miedosa, como insegura. Escúchenla. Yo no pudiera decirte exactamente qué es lo que ella sentía ni por qué. Porque ella nunca fue abierta en hacerlo, nunca vino a mí a reclamarme algo. Nunca me dio una oportunidad ni una razón para yo entender su comportamiento hacia mí por tantos años. Ella iba a mis conciertos antes de que se lanzara de lleno al canto para observarme. Se ponía detrás de la última pared del lugar, hacia el fondo, y saludaba a mi representante. Le decía, salúdame a Gracielita y dile que es como siempre, canta hermoso y está preciosa. ¿Por qué vas a observar a alguien solamente porque quieres copiarle o quieres ser como esa persona? Y que eso, no sé, esa parte sí me quedó dudosa de que le mandaba mensajes de que tan bonita que estaba, de que cómo cantaba de bien. Esa parte no se oye como Jenny. No sé si ustedes lo captaron. Esa parte o era alguien que nunca conocimos y que como ella dice que ella sí la conocía bien. Puede ser que fue una faceta de Jenny que no conocíamos, pero a la que nosotros conocemos no se oye así. No se oye con esa personalidad ir a alojear o alabar a otra persona, a otra cantante, a decirle que está bonita, de que qué bonito canta. Se me hace extraño, pero como ella dice, esa es la Dolores que ella conoció. Ahora, no solamente queda ahí, muchachos. Graciela cuenta un secreto. Un secreto en donde dice que hasta sus últimos días de vida, Jenny Rivera le hizo la vida imposible. Que con poder, autoridad y dinero trató de sacarla del mar. A Jenny parecía que tenía miedo a la competencia porque se sentía insegura de sí misma o incapaz de lograrlo por sus propios méritos. Que tenía que siempre estarme mencionando. Como que le estorbaba porque era como una sombra en su camino para lograr lo que ella quería. Sentía que no lo iba a poder si yo existía. Porque así me lo hacía sentir siempre. Me hizo muchas que ustedes desconocen, pero muchas. Muchas cosas, incluso una semana antes de fallecer. Ella bloqueaba mis fechas de trabajo. Y ella pagaba. Y se ofrecía a dar mayor porcentaje de las ganancias a las empresas para que a mí me quitaran de las carteleras. Para que me cerraran las puertas y me quitaran de la radio. Y a veces te estaba en primer lugar en popularidad de sonadas canciones en el país y le molestaba. Porque era como que se ensañó contra mí para desterrarme. Ella se dio cuenta que yo iba a estar cantando en el palenque de Uruapan. Que es una feria muy importante anual también. Y yo desde niña lo he hecho. Tenía años que no regresaba a Michoacán. Por mi misma ausencia. Pero cuando decidí hacerlo, ella se enteró porque ella cantaba el viernes. Ella fallece el 9. Y era el próximo viernes de ese 9 que ella iba a estar en el palenque. Y yo el sábado. Y el domingo cerraba el commander. Ella era el cierre de la feria. Y le llaman a mi manager y le dicen. Marcos, queremos saber cómo quedaron Jenny y Graciela. Después de todo ese pleito que tuvieron. Que ya habían pasado como dos años. De todo ese pleito que tuvieron, ¿cómo van? Me dijeron, porque ella está llamando. Primero su equipo, para convencernos que la quitemos y la pongamos a ella. También el sábado, porque ella segunda. Entonces, como ella sintió que tenía el poder. Y todos iban a caer redonditos a su merced y a su antojo. Como si solían hacerlo. Te lo digo en serio. Si solían hacerlo. Entonces, ella fue la que llamó directamente. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? A su estilo, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Porque así nos sentaron en la mesa a explicarnos lo que sucedía, ¿no? La neta, la neta, sí puedo cantar el viernes. Pero lo que pasa es que también quiero el sábado. Ya sé que tienes a Graciela Beltrán, pero pues ya sabes que yo te jalo muy bien, ¿no? Le estorbábamos. Todas las mujeres le estorbábamos. Y si no le estorbábamos, nos quería usar. Todo era sus intereses y su marketing de escándalos, de pleitos, de inventos, de historias, en fin. Eso era ella. Ella tenía el poder, tenía el éxito, tenía la fama, tenía los escándalos exclusivos para los medios. Tenía acaparado todo. Y yo no tenía la fuerza que ella tenía. Ni mucho menos un respaldo económico. Una semana antes de fallecer, todavía me estaba haciendo fechorías. Y no entendía para qué y por qué, si ella estaba en la cúspide. Y a la final, muchachos, ni cantó Graciela, ni cantó ella. Lamentablemente, es una cosa muy triste de que a la final ni fue una ni fue la otra. Porque el destino así lo pintó, así lo quiso. Las cosas así sucedieron. Jenny ya no estaba en vida y ella pues fue sacada del evento. Las ironías de la vida, muchachos. ¿Qué opinan ustedes hasta ahorita de esta entrevista? De esto que está contando Graciela Beltrán. Son cosas muy reveladoras, cosas que no sabíamos. Estaban parte de la vida de Jenny que tampoco conocían. Como lo que les acabo de mencionar de su personalidad. Además, afirma y contraconfirma de que el enojo de Jenny fue porque ella le hizo auditoría. Su padre nunca la demandó como supuestamente salió en la serie. Sino que quería una auditoría de los fondos que había desaparecido de los discos que ella había vendido. Está bien enojada. Sí, porque le estoy poniendo una auditoría a su padre de mis regalías no pagadas. Que yo sé que he vendido mucho. Lo tengo en récord de eso, yo lo sé. Dije, pero necesito aclaración. Solo quiero que me aclare dónde, cuándo y se fueron todas mis ventas. Y el dinero, ¿dónde está? Pero también, pues como artista y como cantante, yo tenía que estar al tanto para recibir mi parte también. Entonces, eso fue todo lo que quise hacer. Nomás una aclaración de cuentas. Pero entonces ella se molestó mucho. Porque ella era la que llevaba la contabilidad. Y obviamente, pues, resintió que se le cobrara a su papá. Ahí lo confirma de que no fue una demanda, sino que fue una auditoría. Porque ella dice que tiene documentos que demuestran eso. Y creo que sí, en verdad, se sintió ofendida a Jenny. Porque ella era la que llevaba la contabilidad de la disquera en ese entonces de su papá. Y tal vez ella sintió que hasta ella estaba en tela de juicio. O que tal vez se dudara de que ella pudo haber agarrado sus fondos. Pero eso fue la que la molestó mucho. Y eso sí lo vimos en la serie, muchachos. Además, cuenta Graciela cuándo fue que Jenny tuvo ese giro de cambio. Cómo fue que ella cambió a darle duro a ella y a darle duro a Carmen Jara prácticamente. Eso fue lo que dijo. Su comportamiento empezó a cambiar. Porque ella también pedía a Carmen Jara que me convenciera de cantar juntas como trío. En cada escenario distinto. Y a mí no me convenció Carmen por medio de mi manager. Y no quise. Porque sabía cómo era. Y yo sabía que solo me iba a usar. Me iba a usar porque es lo que quería. Y no me permití. Y se enojó más. No sé. Tengo mis opiniones contradiadas. Que en una parte pienso de que fue mala onda que Graciela nunca quiso cantar con ella. A pesar de que ella lo quería. O que ella se lo pidiera. Inclusive a esa Carmen Jara. Pero en parte también, muchachos, nosotros no conocemos a Dolores. Nosotros conocimos a Jenny Rivera. La cantante. La del reality. Que ya vieron de que los realities no todos son reality. Hay partes que son armadas y hechas por las mismas producciones para poder tener buen rating. Y que la audiencia siga viendo los programas. Son cosas armadas. No son de verdad. Y esa fue la Jenny que nosotros conocimos. Al menos de que tú seas familiar. Que ya vieron que hasta sus mismos familiares no la conocían tan bien tampoco. O alguien de su niñez. Que pueda decir, yo sí conocí a Dolores. Estamos hablando de Dolores, muchachos. No de Jenny. La artista. De Dolores Janay. Esa es la que estamos hablando. Y ella, muy pocos la conocieron. Graciela dice que ella sí la conoció. Y está hablando por esa Jenny que ella conoció. Entonces, es bien difícil poder decir, Graciela está mintiendo. Graciela dice la verdad. O Jenny miente. Jenny dice la verdad. Porque esas personajes en su vida real, no artístico, no los conocemos, muchachos. Tenemos muy poca historia. Más que solo lo que estamos viendo últimamente en la serie geográfica no autorizada. Lo que hemos leído en sus libros. Y cosas así que más o menos uno puede poner una imagen de decir. Ah, esto suena como Jenny. Esto no suena como Jenny. La que nosotros conocemos como artista. O más o menos guiándonos por la personalidad del carácter que está interpretando Luz Ramos. En la serie de su nombre era Dolores. Pero hasta ahí llega, muchachos. No sabemos. No sabemos si esto realmente es así o no. Solo podemos guiarnos. Escuchar. A mí lo que me gusta hacer en estos videos es mostrarles toda la imagen completa. De que tengan todo completo para que ustedes mismos saquen su conclusión. Que ustedes mismos enciendan su llama y la avienten al bracero para poder sacar la verdad y sacar lo que realmente sucedió, muchachos. Y eso es lo que hago con estos videos. Tratar de enseñarles todos los lados. De todas las esquinas. Ahora, esto dijo Graciela sobre la memoria de Jenny. Yo respeto la memoria de Jenny. Yo, si la tuviera enfrente, yo te juro que con todo respeto me sentaría a platicar y a dialogar con ella. Pero no se pudo porque ella no dialogaba. La canija era muy agresiva y si se encabronaba, pues se mandaba toda la fregada y te ofendía, te gritaba. O sea, no, yo no soy así. Yo no soy conflictiva. No sé si esto sea, esa clase de entrevista y revelar tantas cosas sea tanto respeto para alguien que está muerto. No sé. Siento como que no creo que ahora ya, ya esto debería, ya deberían de dejarlo ir. Ella dice que todo lo que están presentando en la serie sobre su personaje es mentira. No le gusta, que no le gusta que la han estado pintando como la mala de la historia cuando ella nunca lo fue. Eso fue lo que dijo. Con ninguna de las escenas estoy de acuerdo. Me ponen como la mala de la historia. Me ponen como que yo era la sangrona, maleducada, grosera. Yo no soy así. Hubo diferencias. Yo me defendí y fue que nos armó todo ese caos. Pero todo parece indicar que ahora que Jenny Rivera ya no está en escena, pues ya no está entre nosotros. Ella está dispuesta a recuperar esa corona, el trono, que la diva de la banda una vez, según ella, muchachos, por favor, según ella, escuchen bien, le robó. Ahora que regreso, regreso con más madurez, crecí definitivamente con todo lo que viví los años pasados. Serena, muy segura de mí misma y de lo que quiero, dónde estoy parada, de dónde vengo, sobre todas las cosas. Quién soy y hacia dónde me quiero dirigir. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Vamos a ver quién es el primer Rivera a responderle a Graciela Beltrán. El bracero está más que encendido. Ya no cayó más Graciela Beltrán. Ya está harta de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy con su vida. Todo lo que la relaciona con Jenny Rivera y que la estén pintando como la mala de la historia. ¿Creen ustedes que la serie la está pintando de una manera equivocada? De que ella no es así, que no es sangrona, mala, así despiadada prácticamente. ¿O creen ustedes de que siempre ha sido una muchacha así humilde, la reina del pueblo, como ella dice? ¿Creen ustedes de que podrá recuperar el trono, la corona, que un día Jenny le bloqueó o le quitó, vamos a decir, los títulos que tenía? Déjenme sus comentarios, por favor, díganme. ¿A quién le van? ¿A Graciela Beltrán o a Jenny Rivera? Vamos a poner, porque hasta el día de hoy continúa, muchachos. Continúa este merequetengue. Que yo les digo una cosa, yo realmente no estoy muy creyendo, me sabe que Jenny le tenía envidia, de que Jenny no... Porque Jenny sinceramente se miraba como una mujer muy segura. Creo que en su parte ella trató de quitar lo que fuera que estuviera en su camino, eso sí lo creo. Para ella poder avanzar y triunfar, eso sí, eso sí no lo dejo de creer. Creo que Jenny sí tenía ese carácter de hacer lo que fuera por el triunfo. Y esa parte, quiera o no, Jenny era cabrona, muchachos. Ella no se dejaba, y estoy segura de que así fue. Pero eso de decir que le tenía envidia, de que... No, eso sí lo dudo. Realmente les puedo decir que dudo esa parte de que sentía que le podía robar tal vez la corona a Jenny. No, no creo esa parte. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Déjenme sus comentarios, no se olviden de darle like a este video y suscribanse. Hasta la próxima. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos, haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla. ¡Gracias!